hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hacer algo algo más que nada es un tip de cocina así que bueno nada espero que les guste es algo algo que lo puedes hacer y reemplazar por varios varios de un producto similar no en este caso lo que vamos a utilizar es una lata de caballo de caballa y qué voy a hacer con la lata de caballa algo tipo como una ensalada pero que no es una ensalada es algo fresco algo como para picar con el pan estuve buscando recién acabo de llegar de las verdulerías y no conseguí una verdura que se llama el chalot que es como a ver cómo te explico es como que si fuese una cebollita media deforme chiquitita el chalot se llama el chalote se escribe doble t si querés y bueno nada voy a utilizar la caballa voy a utilizar en este caso como no conseguí el chalot voy a usar cebolla común podés usar una cebolla blanca o una cebolla mejor una cebolla rosada roja no rosada cebolla francesa que se le dice que más vamos a utilizar para esta receta limón interesante el limón vamos a utilizar cilantro que es lo ideal creo que por ahí estamos la caballa cilantro la cebolla o el chalot limón sal y un poquito de pimienta nada más así que vamos con esta receta antes suscríbete al canal hacerle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones comentar acá abajo que es re importante que comentes es re importante darle pulgar para arriba al vídeo si te gusta cuando veas algo que te gustó que o te hice reír o algo por estilo dale un pulgar para arriba esa es la forma que me ayudas a mí y bueno que más que más que más y bueno creo que era eso nada más bueno tengo un par de recetas tengo mercadería ya acumulada casi como medio mes tengo para hacer unos ravioles de calabaza tengo voy a hacer una receta de un pan ya creo que lo anunció en otro vídeo voy a hacer una receta de un pan en donde lo vamos a utilizar como recipiente contenedor de un guiso que posteriormente voy a hacer con otro vídeo que es de eso con cordero una especie de como lo llaman en algunos lugares guiso de montaña o guiso montañés guiso de campo o guiso en pan de campo ahí vamos a ver qué nombre le vamos a poner que a mí se me dé la gana espero que te guste tenemos varias recetitas tengo para hacer tacos tengo harina de maíz para hacer unos tacos con unas entrañas a la plancha con un guacamole tengo varias recetas para hacer así que bueno en primer lugar lo que vamos a hacer es cortar la cebolla que vayamos a usar sea en el salón o la cebolla morada la cebolla esta o la blanca que la blanca es como una casca les como esto la piel pero una piel hablamos con propiedad por favor y vamos a utilizar depende de la cantidad que tengamos en este caso en este caso yo tengo unos 400 casi 400 gramos de caballa te acordate no sé si te lo mencioné al principio o lo puedes reemplazar a la caballa por sardina por atún por jurel y si es mejor por chorito con chorito va como piña entonces yo voy a utilizar aproximadamente 3 este es un cubo esta es una zanahoria y problemas que de marqués y nada que de bien pero recién fui a comprar a la acción vicios voy a comprar vicios a la acción y me atendió una chica y me enamoré entonces tenemos dije una cebolla no cree que tanto una sala o una cebolla una cebolla no entonces la vamos a cortar por la mitad sería la mitad y de ahí vamos a sacar un cuartito sería una cosa así y interés que te lo pese nada porque esto va a gusto si a vos te gusta con más cebolla con más cebolla le ponemos más cebolla si te gusta con menos cebolla le ponemos menos cebolla si bien esto no te preocupes que lo voy a utilizar entonces vamos a cortar bueno lo voy a sacar ahí yo quiero tener raditos de una bruno a una bruno a son son cositas así te lo he explicado igual en otros vídeos pero te lo voy a explicar igual una bruno a es esto eso es una bruno a chiquitito sutil para mí igual es bastante yo lo voy a poner menos esto como te digo una entrada puede ser puede ser puede ser una picada para tomar un mermú un vermú no por ahí está tomando un gancia un sinsano una cerveza una cerveza pero tiene que ser una cerveza rubia viste algo no una algo pesado algo más como para el pescado por lo tanto yo te recomiendo una cerveza bien bien una rubia una bien suavecita entonces bueno pero las orejitas nada más se rompieron no te preocupes entonces ponemos la cebollita que te entra ahí ya te entra si vos te darás una idea de todas las cosas que he roto mientras grabó vídeos y que no están no salen porque obviamente las cortos van a pasar más o menos el cilantro la verdulería donde yo lo compro ya viene lavado pero como por ahí hay gente que manipula las cosas igual yo le pego una buena lavadita más que rico que rico aroma que tiene el cilantro pero no sirve para todo el cilantro sirve para este tipo de cosas también para una sopita pero ponerle para un guiso no sirve el cilantro porque te mata todos los sabores porque es es muy ácido el cilantro es algo muy invasivo no sirve no lo puedes reemplazar al cilantro mejor dicho el perejil que lo que normalmente se le pone a los guisos a los a los tucos estofados y todo eso no lo puedes reemplazar al perejil por 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 cilantro porque no nada que ver una cosa con nada que ver no son ni siquiera primos lejanos bien una vez que está picado el cilantro también viste le puse un atadito generoso porque a mí me encanta el cilantro me encanta el otro lo deje este lo dejo para hacerla vamos no me importa esto porque lavado siempre siempre yo lavo todo lo que voy a utilizar lo voy a picar todo esto es algo que hace se hace generalmente obviamente están las manos lavadas limpias se hace generalmente se ha hecho se ha hecho en televisión lo ha hecho francis mal man lo ha hecho muchísimos cocineros es no tenés para para colar el jugo y para que no te caigan las pepitas ponen la mano total está limpia la mano sabemos que está limpia y tiramos juguito de limón una limonada y ahora con un destapador que lo compré en estados unidos la última vez que fui abrimos la lata de caballa hay una de estas yo no sé si es la caballa que viene o un atún que viene con una especie de salsita de tomate adentro también es tan buena a mí me gusta echarle todo sí porque éste es casi al natural con un poquito de aceite o sea es aceite no es natural y tiene naturales sin gluten así que sirve para los celíacos tranquilamente prácticamente gracias a dios lo digo por no porque yo no sea así no por la gente que sufre desde la selequía gracias a dios ya muchos muchos productos vienen sin tac así que está muy bueno eso porque la serie aquí ya no es un capricho es una enfermedad entonces nada está revuera yo lo voy a aplicar hacia adentro esto es una cómica para mí y ahora una cucharita para mezclar toda la cosita bueno acuérdate entonces poco de sal no mucho de pimienta eso es todo terminado nuestra caballita con cilantro así lo voy a poner porque no 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 sé qué ponerle así que le voy a poner caballa con cebolla y cilantro chau vamos a probar la bueno y vamos a probar nuestra caballa con cilantro limón cebolla me voy a sacar un poquito aparte así después le doy a mi viejo y no lo no no se oyó con mis 30 buenísimo 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 así que nada no me gusta no me gusta aparte no soy lanzador todo lo entro eso más que dado que bueno no importa si no le invitaba a la chica que viene a comer a la de la acción muy linda muy linda muy simpática me enamoré me enamoré de pronto flash la chica del bikini azul espero que les haya gustado este tip de cocina no se olviden que los quiero mucho nos vemos en la próxima receta bye bye y